¿Cómo nos va a ir a Cuba en la votación para nuevamente dar un no aplastante al bloqueo yanqui contra nuestro gobierno y contra nuestro pueblo heroico, aguerrido? Nos va a ir muy bien. No es un optimismo cejado, es un optimismo que se ha aprendido a ganar en la lucha de todos los tiempos. Esta es la 28 edición y vendrá la 29, ojalá que no, pero estamos listos para demostrar desde adentro de nuestro país y desde afuera, los que estamos, que sabemos que residimos fuera, pero existimos en Cuba, que mientras más aprieten las tuercas, más limaya va a salir. Y esa limaya que va a salir es expresión de la resistencia, de la creación, de la innovación, porque cuando más necesidades hay, más innovación realiza el pueblo cubano. Las nuevas agresiones del imperialismo norteamericano lo único que hacen es fortalecer a la revolución cubana, fortalecer el apoyo del pueblo cubano a su revolución, a su gobierno, a sus autoridades. El bloqueo no tiene perspectiva en ninguna, no tiene futuro en ninguno, y nosotros, si tenemos que esperar, bueno, pues más años, esperaremos más años, pero estamos seguros que vamos a derrotar al bloqueo. Estamos seguros de que tendremos una nueva victoria. Estamos seguros de que el mundo entero nos va a acompañar contra esta infame política y esta agresiva política del imperialismo norteamericano. No tenemos la menor duda de que la inmensa mayoría de este mundo condena el bloqueo y lo ha condenado durante 27 diferentes ocasiones, y estamos seguros que esta ocasión, en el 2019, también será igual. Se ha fortalecido cada día más. Es imposible que puedan cortar el desarrollo de nuestra sociedad. Esto afecta a todas las ramas de la salud, pero nos ha hecho también fortalecer un pueblo que se restablece, se fortalece, se crece en todos los momentos difíciles, y estamos completamente seguros que va a ser una victoria contundente, porque eso es una política unilateral y realmente absurda que no tiene juicio, porque realmente va a demostrar lo que somos capaces el pueblo cubano y de crecerse en situaciones bien difíciles. Concluye la primera media hora de nuestro...